Hoy está haciendo frío, plaga Ahora puedo usar la bufanda que me dio mi papá por mi cumpleaños Está... templado Espera... ¿Qué es esto? Mari... ¿Marinette? Más tarde en la escuela Marinette, ¿puedo hablar contigo? Ah... ¿Edrian? ¿Está... bien? Quería darte las gracias por la bufanda ¿Qué? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, tu nombre estaba cosido en la bufanda Ah... cierto Pero... ¿por qué no me lo dijiste? Te veías tan feliz cuando pensabas que tu padre te lo había dado No quería quitarte esa felicidad ¿Ah?